¿Qué son las primeras palabras de la Torah? Y hay tanto que está encerrado en esta simpleza de palabras, en esta primera frase de la Torah. ¿Qué son las primeras palabras de la Torah? Pero trataremos a lo largo de nuestra plática de ir aclarando estos puntos. Dicen los cabalistas, dice en particular Rabitzhak Luria de bendita memoria, que Breishit tiene las mismas letras que Bealef Tishrei, que quiere decir el uno de Tishrei. Tishrei, sabemos, es este mes de Libra en donde suceden pues todos estos eventos, Rosh Hashanah, los Aser Dieme Teshuvah, los 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Yom Kippur, Sukkot, Shmini Atzeret y Simchat Torah. Es un mes pletórico de eventos y de festejos. Y según Isaac Luria, Breishit tiene, y no según él, aquí lo demostramos, ¿verdad? Son las mismas letras Bealef Tishrei, que quiere decir el uno de Tishrei. Es así como si fuera una sugerencia que el primer día de Tishrei es el inicio de todo. ¿Qué inicio? ¿De qué inicio estamos hablando? ¿Y por qué el inicio de todo? En realidad hay una fecha precisa, de acuerdo a la Kabbalah y a los sabios, en que se creó el mundo y es el día 25 de Lul, es decir, seis días antes. Pero justo es en el sexto día en el que se crea el hombre. Y por ello es que Isaac Luria nos dice Bealef Tishrei. Breishit en realidad no es la historia de la creación de los universos y de los mundos. Breishit es la creación de cada uno de nosotros, es el inicio de cada uno de nosotros, de cada uno de nosotros y del ser humano como grupo. Vuelvo a repetir, el día de la creación es el día 25 de Lul y seis días después es el primero de Tishrei. Cuando seis días después se crea el hombre, en el sexto día. Y entonces aquí estamos hablando de algo que va mucho más allá de la descripción alegórica de la creación del mundo en seis días, con un séptimo día de descanso, en donde se crea todo lo que conocemos. Sí, desde luego esto es algo muy trascendente y tendremos que explicar qué significa que el mundo fue creado en siete días. ¿De qué estamos hablando? En realidad no estamos hablando de la creación del mundo en siete días como los conocemos, estamos hablando de la creación de fuerzas de conciencia. El número siete, sabemos, está relacionado con las siete sefirot, con las siete expresiones del Creador, con las siete formas en que la fuerza divina se presenta en nuestras vidas. La Torah empieza diciendo, Breshit bara eloquim etashamai ve et haaretz. Y por cierto, la parte creativa se la deja a este nombre de Dios, no llamado el Yudke Vavkei, no el Havayán o el Tetragramatón, sino este nombre llamado Eloquim, que está relacionado con el aspecto de fuerza de juicio y que está relacionado con el aspecto del mundo físico, el mundo de la densidad, el mundo en donde hay la fuerza del deseo y de la atracción. Y por cierto, se dice el nombre de Eloquim, treinta y dos veces, para ser exactos. De nuevo el número treinta y dos aparece. Por ahí hemos hablado de ese número treinta y dos. Y el número treinta y dos es la relación con esta fuerza divina llamada Jojma. Son los treinta y dos senderos de la sabiduría. Treinta y dos shvilei o netivei Jojma. Y por ello es que se dice que este proceso creativo empieza desde ese lugar espiritual, desde esa concepción espiritual llamada Jojma. Hay una discusión muy interesante porque la primera letra de la Torah es una Bet grande. Una Bet grande. Y sabemos que las letras que aparecen como grandes versus el tamaño normal de las letras de la Torah aluden a Binah, mientras que el resto de la Torah está escrito en un tamaño estándar que alude al aspecto de Tiferet o Zeirampin, a este nivel de canalización de la luz del creador en donde justo hay este paso de energía o de luz entre los mundos de las supercausas al mundo de lo fáctico, al mundo de la expresión terrenal. Y sin embargo, se nos dice que hay una alusión a Jojma. De hecho, los sabios nos dicen que la Bet como letra doble, Fula, letra doble, tiene dos pronunciaciones. Una pronunciación que es una B labial, que es la que usamos mayormente en español porque realmente prácticamente ningún hispanoparlante pronuncia la B, la biodental, en su lenguaje normal. A lo mejor hace un esfuerzo de elegancia pudiera pronunciarse así, pero en realidad pocos son los hispanoparlantes que pronuncian la B de esta manera. En hebreo, sin embargo, sí es muy clara la diferencia y se utiliza ambas pronunciaciones. Y la pronunciación de B'reishit es justo la pronunciación labial B'reishit. La Bet que tiene esta pronunciación de la forma labial está expresada con una Bet que tiene un punto. El punto que es este Dagesh y que hace que el sonido sea B. Hay unos que dicen que es el sonido fuerte y otros que dicen que es el sonido suave. No importa, es el sonido labial. Pero nos dicen los sabios que este Dagesh justamente es la expresión de Jojma dentro de Binah. Es la expresión de esta fuerza todavía más elevada que Binah y que es la fuerza que la Torá nos canaliza hacia nosotros. La primera frase B'reishit alude justamente a este mundo de Jojma a este mundo llamado el mundo de la emanación que es Atzilut. Bará Eloquim se nos dice es el mundo de Briah Bará Briah es el mundo de la creación. Et HaShamaim los cielos es el mundo de la formación Yetzirá Ve Et HaAretz es el mundo de Asiyah el mundo de la acción. Así que tenemos B'reishit el mundo de la emanación Bará Eloquim el mundo de la creación Et HaShamaim el mundo de la formación Ve Et HaAretz el mundo de la acción. Es decir que en realidad en esta frase la fuerza de la Torá nos da todo el proceso creativo este proceso creativo queda encerrado en esta oración y no es sino para cada uno de nosotros la posibilidad de encontrar continuamente ese principio de nosotros mismos porque en realidad de lo que se trata es de ir al origen de ir a la esencia de ir al principio hay quienes quieren ir adelante o hacia atrás o hacia arriba nuestro maestro de bendita memoria nos decía a donde queremos ir es al punto original al punto de donde partimos al principio en donde todo era perfección en donde todo era luz en donde no había ninguna brisna de imperfección de dolor de sufrimiento de desconexión cuando la Torah nos dice quizá gramaticalmente como nos dicen los sabios tampoco es correcto porque lo correcto sería decir que quiere decir la tierra los cielos no es la forma que gramaticalmente sería más aceptada pero sabemos que la Torah no es poesía ni incluye ni una sola letra de más nos dicen nuestros sabios que en realidad esto hace alusión a las dos formas a los dos paradigmas bajo los cuales funciona la realidad total y que es el sistema del juicio y el sistema de la misericordia el sistema de la severidad y el sistema de la oportunidad la misericordia las oportunidades así que en realidad de lo que nos habla el brechit es el del el secreto de poder reinventarnos en toda nuestra gama de posibilidades en todo momento y justamente en este en estos días pues es lo conducente para tener esta visión de cada uno de nosotros de cómo podemos reinventarnos de cómo podemos reiniciarnos de cómo podemos plantar el principio del resto de nuestras vidas porque como ya lo decía alguien por ahí en una frase un poco de la nueva era del new age hoy es el resto hoy es el principio el resto de tus días y es verdad nosotros debemos de levantarnos cada mañana para hacerlo mejor porque es el principio lo que quedó atrás es parte de nuestra experiencia es parte sobre lo cual construimos pero en realidad lo que importa es el momento presente y lo que viene así que también et ha shamay ve et ha aritz alude a las letras alef y taf la primera y la última del alfabeto con lo cual también se nos da la alusión de lo que los cabalistas nos han dicho siempre la forma en que nosotros podemos incorporar la luz del creador es a través del aspecto meditativo y de la fuerza de las 22 letras hebreas de alef a taf las 22 letras hebreas que aparecen aquí mencionadas en forma un tanto encubierta con la partícula et et ha shamay ve et ha aretz en realidad nos hablan de la contundencia de la fortaleza del sistema meditativo a través de las 22 letras hebreas enseguida dice ve ha aretz haitá tohu babohu y la tierra estaba desordenada caótica desolada ve ha aretz haitá tohu babohu los cabalistas nos dicen que de nuevo esta es una alusión es la revelación de un secreto y nos dicen que tohu que tiene la relación con el elemento de desolación y de caos tiene que ver con este sistema o con este evento cósmico llamado la ruptura de las vasijas originales quiere decir desde el punto de vista de la cabalá en el principio los principios lo único que existía es el fulgor y la conciencia absoluta del creador sin ningún tipo de división sin ningún tipo de grado simplemente esta perfección que todo lo ilumina esta perfección que está en todos lados esta perfección que lo contiene todo esta perfección que no le hace falta absolutamente nada y sin embargo hay un momento en que esta fuerza y ese quizás sea el más profundo de los secretos deseó decidió crear algo diferente a sí mismo cuando la perfección absoluta estaba ya ahí incluida este es el gran misterio porque el creador decidió crear algo distinto crear algo fuera de sí nuestros sabios nos resuelven esto diciendo no te preocupes de analizar eso que ese es el secreto de los secretos porque nunca vas a llegar a una conclusión y a lo mejor hasta pierdes la cordura lo que nos pueden decir nuestros sabios es de que el creador deseó crear esta realidad fuera de sí mismo por su infinito deseo de amor y de infundir a lo creado siendo el epítome el la opus máxima la obra máxima del creador el ser humano y entonces la idea de la creación es haber hecho todo un escenario para infundir a los seres humanos sus hijos predilectos con todo tipo de abundancia con todo tipo de bendición con todo tipo de benevolencia y es ahí donde los sabios nos dicen quédate con eso la razón por la que el creador creó es para llenarte de abundancia para llenarte de felicidad para llenarte de bendiciones hay gente que diría wow esto es algo muy distinto a lo que yo estoy pasando no es algo muy distinto a la historia de la humanidad pero bueno vamos a ver esta primera acción creativa se nos dice fue tan contundente que estas primeras vasijas que fueron creadas para contener el fulgor del creador no pudieron contener esta luz y se rompieron y en la cabalá se nos habla de estos siete reyes de Edom que sucumbieron que se pulverizaron porque sus vasijas no pudieron contener el fulgor del creador y fue hasta babohu en la parte de tohu babohu verdad que hubo esta rectificación esta creación de una octava vasija se nos dice en la literatura cabalista que hizo el ticún la rectificación de todas las vasijas anteriores y que este rey un rey exaltado llamado Ben Hadar fue el que si subsistió el cuya vasija si pudo continuar y de ella realmente se deriva este eón esta época de creación en la que vivimos siendo que una primera época de creación fue totalmente destruida se destruyó podríamos preguntarnos Dios en su perfección no calculó que estas primeras vasijas se destruirían que no aguantarían el fulgor que no serían lo suficientemente afines para procesar y revelar esta luz y tendrían que ser destruidas Dios en su infinito conocimiento y su infinita sabiduría no lo sabía fue un ensayo y error claro que no por supuesto que no todo esto es parte del del gran proceso creativo y entonces tenemos que esta destrucción de estas primeras siete vasijas en realidad aluden a la primera fuerza que fue creada y la primera fuerza que fue creada nos dicen los cabalistas y en particular esto en forma maravillosa es explicado por el rabí Yehuda Ashlag de bendita memoria este gran cabalista contemporáneo que falleció en los años cincuentas del siglo veinte y que tradujo todos estos conceptos tan grandilocuentes y difíciles de entender y difíciles de aterrizar a nuestra vida y difíciles de derivar de ellos algún mensaje práctico él lo hizo y él nos presenta con esta idea de que lo primero que realmente se creó el diferenciador entre algo que no existe fuera del creador y algo que existe fuera del creador es un aspecto llamado deseo el creador no tiene deseo el creador tiene la voluntad de la expansión y aquello que fue creado nuevo fuera de la condición esencial del creador fue lo que llamamos vasija y vasija que es vasija es un receptáculo vasija es el aspecto de deseo y esta es la verdadera creación la capacidad de alguien fuera de dios de atraer y desear la luz del creador para volver a él de tal forma que en este acto de desear la luz del creador esta nueva entidad creada llamada la vasija se vuelve tan afín que de nuevo se funde con el creador y se vuelve uno y esta es la idea es decir llenar aquello que ha sido creado con todo el fulgor las bendiciones la abundancia que en esencia tiene el creador simplemente para dar oportunidad a algo fuera de sí hablando del creador que tenga la misma capacidad de crear y el origen de todo ello es este aspecto llamado ratzón voluntad deseo que en su máxima expresión el rabia nos dice se llama apetito hambre y que se nos habla de que estas primeras siete vasijas que fueron creadas para contener la luz del creador su apetito no fue similar a la voluntad del creador su deseo fue un deseo egótico un deseo para sí mismo y al ser un deseo para sí mismo se creó un divorcio una falta de similitud con la fuerza creadora que produjo que estas vasijas originales se pulverizaran esta luz al llegar a una vasija que es egoísta lo único que hizo es destruir esta vasija pero no fue la voluntad del creador fue la incapacidad de esta vasija de contener esta luz a través de desarrollar afinidad con el creador y la afinidad con el creador es este amor incondicional esto no lo hubo en un principio y estas vasijas fueron destruidas hubo una falla en el plan claro que no lo que sucede y nos explican los cabalistas es que tuvo que pasar este elemento de permitir que el deseo se comportara en forma opuesta a como se comporta la voluntad del creador tuvo que haber este libre albedrío en donde este deseo se comportó en forma egoísta y por tanto sustancialmente distinto a la esencia del creador y por ello fue destruido pero esto fue necesario porque sin ello no hubiese habido libre albedrío sin ello no hubiese habido este espacio oscuro en donde opera la fuerza contraria del creador que es el aspecto del satán que también fue creado por dios no es una entidad que está en una guerra o en un combate en igualdad de circunstancias con el creador la fuerza de la oscuridad es un sirviente del creador la fuerza de la oscuridad no es una causa en sí misma es un instrumento para que el sistema creativo pudiera continuar y es este aspecto del satán de la oscuridad del mal del egoísmo que permite también que haya verdadero libre albedrío porque últimamente lo que el creador infundió en cada uno de nosotros es la capacidad de ser creadores de ser causa y para ser causa tenemos que tener libre albedrío y este libre albedrío tiene que tener 180 grados de libertad y por ello es que se manifestó lo contrario al creador en esta primera creación que desde luego pudiera erróneamente pensarse que fue una creación fallida no fue parte del sistema de la creación en donde hubo que primero permitir la existencia del deseo en toda su plenitud incluyendo el deseo egoísta y esto es lo que verdaderamente distanció al creador de lo creado este intenso deseo nos dicen los cabalistas se presenta en lo último que fue creado después de los de las luminarias y las plantas y los animales al final fuimos creados los seres humanos pero la concepción es de que aquello que es creado al último es lo que es concebido primero y el creador concibió primeramente a este ser al ser humano a los hijos de Adán para contener toda su luz manifestar su luz en otro ámbito y al así hacerlo regresar al ámbito original de luz total y este es el plan este plan no ha cambiado por ello es que esta segunda creación con este rey llamado Ben Hadar en donde una vasija virtuosa que si pudo contener el el fulgor del creador es esta vasija que justamente representa el aspecto de la rectificación del Tikún y lo que la Torá nos narra en cuanto a la historia de Adán el primer hombre de Jabá la primera mujer de sus hijos Caen y Abel y el resto de la descendencia no es más que una una réplica a un nivel digamos más cercano a la realidad terrena aunque no podemos decir que Adán es una realidad terrena es una realidad que está arriba de lo terreno pero sin embargo tuvo que suceder para que todo el aspecto creativo en donde aparecemos los seres humanos hoy casi siete mil trescientos millones de ellos con esta partícula que el mismo creador insufló dentro de cada uno de nosotros y lo hace cada vez que amanece cada vez que despertamos y agradecemos así es agradecemos que de nuevo somos insuflados con esta partícula de él y de vida que es nuestra alma y nuestra alma es deseo y lo que estamos haciendo aquí por vidas y vidas y vidas es justamente rectificar la desconexión o lo que se llama el pecado de Adán puesto que Adán en su momento también tuvo este libre albedrío y lo usó en forma egótica lo usó en forma que no era para servir a la creación de hecho se dice que Adán antes de unirse a Jabá tenía otra esposa cuyo nombre no es bueno pronunciar L-I-L-I-T-H a lo mejor las feministas se enojan conmigo pero esa es la recomendación y Adán cohabitó con este ser que ni siquiera era un ser físico era un ser etéreo pero que representaba el aspecto del deseo de recibir para sí mismo y con esta este ser este ser impuro Adán engendró múltiples seres también impuros que finalmente se nos dice son los que tuvieron que ser rectificados a través del diluvio y hablaremos de eso en la próxima porción de Noaj pero basta entender que estamos aquí en esta posibilidad de ser como Dios y para ser como Dios tenemos que tener deseo y tenemos que tener libre albedrío y el libre albedrío nos dice cómo manejamos nuestro deseo es harto difícil puesto que inclusive nuestro padre celestial o nuestro padre digamos del cual venimos los seres humanos Adán aún cuando estuvo tan cerca del creador y tan cerca de los eventos digamos espiritualmente originarios de la causa se equivocó también y estamos aquí todos hombres mujeres rectificando esta equivocación que finalmente es la rectificación del deseo que no es un deseo afín a la luz la Torah nos dice que haya luz esto fue en este proceso inicial que haya luz quiere decir el creador la fuerza suprema insufló su esencia a la vasija a cada uno de nosotros esa es la luz que nos entrega y por ello decimos que cada uno de nosotros es una partícula de la divinidad y este proceso de Vallejior es cada vez que nacemos cada vez que despertamos quizá somos insuflados con esta alma y este aspecto de Vallejior es la fuerza que nos da todos los días está este ser supremo de forma amorosa para superar todo el aspecto de la oscuridad y dice la Torah y hubo luz y vio el loquim que la luz era buena y separó el loquim la luz de la oscuridad quiere decir que esta separación entre la luz y la oscuridad es el trabajo que nosotros tenemos que hacer y la oscuridad tiene que estar allí porque si no está la oscuridad no hay trabajo que hacer y no hay mérito que lograr y no hay la posibilidad de ascender en conciencia y de llegar al principio ahí donde empezamos ahí terminamos la oscuridad no es nada más la oscuridad física la ausencia de la luz la oscuridad es lo contrario a la fuerza suprema del deseo de impartir de la voluntad de impartir la oscuridad es el deseo de recibir para sí mismo como nos dicen los cabalistas es razón le cabel el deseo de recibir para sí mismo nos dice el rabí Ashlag y como hemos dicho la verdadera creación no es más que esto que salió de la nada el yesh mi ein que es algo distinto a la fuerza creadora que es el deseo y que por lo que hemos explicado este deseo tuvo que expresarse en su forma luminosa pero también en su forma oscura estamos aquí para separarnos de la oscuridad todo lo que ello significa separarse de la oscuridad significa el no permitir que la fuerza del ego sea la que dirija nuestras intenciones el hombre fue creado imagen y semejanza del creador así dice qué quiere decir esto dios tiene ojos nariz boca no importa no lo sabemos de hecho de acuerdo a la concepción espiritual del judaísmo ni siquiera podemos pensar en estos términos sería algo pecaminoso sería algo totalmente ausente de verdad y lo es todas las alusiones en las que se habla de dios como este ser grandioso sentado en un trono celestial y con una apariencia antropomórfica es decir parecida al ser humano son meras alusiones en realidad cuando se nos habla que fuimos creados a imagen y semejanza del creador es que fuimos infundidos con su nota primordial que es ser causa somos causa tenemos la posibilidad de ser causa siempre y cuando actuemos de acuerdo a las reglas del juego si no seremos efecto y como no fuimos concebidos para ser efecto cada vez que nos comportamos como efecto hay dolor y sufrimiento qué quiere decir comportarse como efecto cuando experimentas estas situaciones de miedo de odio al prójimo de celos cuando te sientes víctima cuando te sientes fragmentado esta esta es la forma en que te estás comportando como un efecto y por tanto no estás en línea ni en vibración con la intencionalidad original del creador de que seamos causa que quiere decir que somos causa se dice el creador todo lo puede nosotros también sí nosotros también esto es la promesa esto es lo que ha insuflo en nosotros que todos lo podemos siempre y cuando estemos elevados en esta conciencia podemos combatir la enfermedad si podemos combatir la enfermedad podemos combatir la adversidad si podemos combatir la adversidad podemos combatir la pobreza claro que sí podemos crear una realidad luminosa y feliz por supuesto que sí esa es la promesa pero se requiere conocer las reglas del juego y se requiere de saber jugar las reglas del juego y aunque no pretendo ser simplista las reglas del juego implican el saber cómo transformar esto que es la fuerza esencial de nuestro ser de nuestra alma que es el deseo de recibir transformar este aspecto del deseo de recibir para sí mismo en el deseo de recibir con objeto de impartir este es el objeto y para ello todo esto que nuestros sabios nos enseñan verdad de la importancia de la humildad de la importancia de separarse de la arrogancia y este tipo de situaciones que hacen que la persona no cumpla con su función y que no esté en el camino de la elevación de esta transformación y cuando digo transformación quiere decir que nadie de nosotros viene listo para hacer el trabajo más que los 36 sadikim que están en esta en este mundo en cada generación todos nosotros venimos aquí con este aspecto de necesitar transformarnos todos nosotros siempre y cuando seamos normales y estemos encarnados en un cuerpo experimentamos en forma contundente el deseo egótico y no es malo somos humanos lo importante es estar en la conciencia de saber qué hacer con ese deseo egótico y saber que si nosotros dejamos que ese deseo rija nuestra vida terminaremos como los siete reyes de don que fueron destruidos pero si nosotros estamos en la conciencia de la transformación la conciencia de continuamente ver cómo podemos estar más cercanos al creador y hacerlo conducente y saber que hay un sistema para ello y ser congruente con este sistema entonces estaremos del lado de la octava vasija ella esa vasija que si prosperó la vasija de Ben Hadar se nos habla desde luego de la creación no sólo de Adán sino de Javá y se dice no es bueno que el hombre esté solo y por eso hay que crear a su pareja y es hermosísimo como la Torah lo dice Ezer que negdó Ezer es ayuda y negdó es en contra de él una ayuda en contra de él y aquí es donde entendemos que el aspecto femenino la mujer viene a llevar a cabo en forma genérica un trabajo en donde debe haber una ayuda y una superación del ser humano Ezer que negdó pareciera una contradicción una ayuda en su contra saben es muy sencillo establecer que una palanca que es una fuerza que incide aparentemente en contra de algo cuando esta palanca es usada facilita el trabajo y las palancas no son más que vectores contrarios una puerta en donde la palanca tiene que ver con las bisagras a las que está unida esa puerta en forma de vectores de fuerza y esto es física sencilla si no hubiera un vector de fuerza en contra de la puerta esa puerta no se podría abrir esa puerta se iría se caería es precisamente porque hay un vector de fuerzas contrarias que la fuerza que la puerta se abre la fuerza de la femineidad la fuerza de la vasija llamada java la fuerza de la parte receptiva del cosmos tiene como función la elevación de este cosmos a través de ser una especie de palanca y por ello en la tradición judía se dice que el hombre no puede trascender en este mundo sin estar casado con una mujer sobre la mujer se dice que es muy deseable que tenga su pareja y que tenga que esté casada pero no hay una exigencia en su trascendencia como lo hay para el hombre el hombre se nos dice si no está casado si no tiene a su mujer si no tiene por lo menos un hijo y una hija no puede trascender y tiene que reencarnar son las palabras de los cabalistas es el que en el la mujer en ese sentido viene a ayudar al género masculino a trascender y por ello se nos enseña que la mujer viene de biná mientras que el ser humano hombre viene de zeirán pin que si la mujer tiene un elemento de mayor elevación y de una capacidad interconstruida y por ello por ejemplo en la tradición espiritual judaica la mujer no tiene que llevar a cabo ciertas obligaciones que el hombre si la mujer no tiene que rezar todos los días la mujer no tiene que ponerse tefilín o talit y otras muchos otros muchos aspectos hay quienes dice bueno es que esta era la postura muy primitiva y quizá discriminatoria de la antigüedad pero sabemos que la Torah trasciende tiempos y épocas y en realidad lo que sabemos que hombres y mujeres tenemos misiones y funciones distintas y la mujer tiene este aspecto interconstruido de mayor compasión en general desde luego que hay mujeres muy malas y hay mujeres asesinas pero en general podemos decir que el hombre tiene mucha más proclividad a la destrucción a la negatividad que la mujer la mujer tiene interconstruido este aspecto de vina este aspecto de la compasión y de la misericordia mucho más hacendrado que el hombre y por ello son estas dos polaridades masculina y femenina y por eso es que Adán no progresó solo y bueno ahí se nos dice que vivían en el jardín del Edén y que todo iba muy bien hasta que Dios habiéndoles prevenido de que podían hacer todo lo que quisieran y podían comer de todos los frutos de este hermoso jardín a excepción del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y justo ahí se nos relata que un ser llamado la serpiente Nahash dice que era la más desnuda de todas las criaturas está uno desnudo o no así dice que la Nahash era el ser más desnudo de todas las criaturas que quiere decir cuando se habla de esta desnudez se habla de este aspecto totalmente contrario a la fuerza de la benevolencia del creador y fue Javá Eva justamente a iniciativa de la Nahash de la serpiente que invitó a Adán a que comiese del fruto prohibido y bueno esta situación que pareciera inocua y bueno pues comió de una manzana alguien dice que es manzana otros dicen que era uva y así hay toda una serie de interpretaciones de cuál era este fruto prohibido pero viéndolo cercanamente el haber comido un fruto hace que que Dios tenga que enojarse y que negar la existencia edénica a esta primera pareja sabemos que la Torah es código y es una serie de alusiones en realidad no es que Adán y Eva hayan comido de una fruta y por eso Dios los castigó en realidad todo esto nos habla de la posibilidad del libre albedrío usado no para el bien de la creación y por ello es que fueron expulsados de este lugar de la vida eterna del Gan Eden y por ello es que el aspecto de la oscuridad tiene más beligerancia en la vida humana que en el origen edénico en donde nos encontrábamos todos como una sola alma en Adán y Eva pero la verdad es que no es no es que el comer de una fruta hizo que Dios se enojara realmente todo esto es una alegoría para darnos entender que el ser humano finalmente fue infundido con esta capacidad de causa y esta capacidad de causa conlleva el libre albedrío y el libre albedrío conlleva el riesgo del egoísmo y el egoísmo es lo opuesto a la fuerza creadora y tuvieron que ser expulsados porque experimentaron y manifestaron esta primera pareja Adán y Eva la fuerza la fuerza del egoísmo y es lo que venimos a corregir y la fuerza del egoísmo se manifiesta como ya lo he dicho en todos estos seres impuros que fueron engendrados en relaciones sexuales ilícitas así que la historia del ser humano desde la creación y la creación de acuerdo a las fuentes espirituales no estamos hablando de la creación de acuerdo a Darwin ni a la ni a la ciencia no es nuestro terreno y no nos metemos en eso y finalmente todo coexiste estamos hablando de la esencia humana y la historia de la esencia humana de este ser encarnado en un cuerpo físico con una partícula del creador como su esencia no es más que una lucha continua entre el deseo altruista el deseo de servir el deseo de dar a la creación en este sentido de dar a los demás seres humanos a las demás vasijas y el deseo egoísta es decir es esta lucha continua y esto se manifiesta en las grandes causas de la humanidad y se manifiesta en las grandes en los grandes errores de la humanidad y de los individuos verdad las grandes equivocaciones y el dolor y el sufrimiento que infundimos unos a otros en forma innecesaria no es más que esta es esta parte del error del de la causa inicial verdad para la que fuimos creados y este error es el haber preferido el aspecto del deseo de recibir para sí mismo versus el deseo de recibir sí recibir porque somos receptorios pero con el objeto de impartir es decir hay que pasar por la experiencia del intenso deseo de recibir no nos podemos ausentar de ello no podemos ser campeones sin haber pasado la prueba no podemos ser los atletas olímpicos sin haber corrido el maratón tenemos que enfrentarnos pasar los fuegos del deseo y ahí en este lugar intenso en este lugar de intenso deseo tener la inteligencia y la valentía de llevar esta fuerza maravillosa creativa al buen destino ahí es donde podemos resumir que está la gran trascendencia del ser humano o la gran equivocación y el dolor y el sufrimiento más grande que como género humano hemos creado el deseo de recibir para sí mismo solo es al remontar este aspecto del deseo que alcanzamos la verdadera trascendencia la verdadera felicidad y el verdadero propósito para lo cual fuimos creados y entonces hacemos le damos como decimos le damos felicidad a nuestro creador cuando cuando podemos remontar el aspecto del deseo recibir para sí mismo cuando podemos retornar a él y cuando que es retornar a él es estar en afinidad de forma en afinidad de mentalidad el creador es absoluto dar nosotros no podemos ser absoluto dar no somos el creador tenemos una partícula del creador pero si podemos en momentos tomar lo que el creador nos da y tomarlo para nosotros y para ser felices y para llenarnos de abundancia pero en el así hacerlo también servir a la creación y ser afín al creador ser como el creador en donde también irradiamos esa luz esa luz a través de nuestros recursos a través de nuestra sabiduría a través de nuestras acciones de nuestro servicio a los demás a través de crear el bien el bien que derrota al mal no a palos ni guerreando sino simplemente emanando más y más y más luz así que así como fuimos expulsados del Edén en nuestra versión de Adán y Eva que todos tenemos así la idea es regresar a este jardín de Edén y el creador en su infinita misericordia nos da la oportunidad de hacerlo por nuestro propio pie y claro como hay un tiempo para todo hay un momento en que esto tiene que suceder y si no sucede por nuestro libre albedrío sucederá por la voluntad del creador y al final todo será luz como en el principio pero el proceso depende de nosotros queremos retornar a este Gan Eden a este jardín del Edén a través de la altura de conciencia a través de llenarnos del amor y emanarlo o a través de la purificación terrible del dolor y del sufrimiento de nosotros depende amigos todos aquellos que deseen profundizar en el conocimiento de la cabalá comprometerse más con este sublime conocimiento tenemos actividades tenemos reuniones por favor contáctanos gracias